¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator. Y bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Super Mario 64. Muy bien, y en el capítulo anterior hubo mucho fail con una puta estrella en el mundo grande, en el mundo pequeño, en el Tiny Hugh Island, que llegamos del capítulo pasado si no me equivoco. Y en este capítulo iremos por esa puta estrella de una buena vez, que es Wiggler Red Coins. Ok, vamos a ver si la podemos hacer en la primera. Si se acuerdan del capítulo pasado, yo me vine en mundo grande acá, porque lo quería mostrar y todo el tema. Uy, casi me quemó. Pero, esto es mucho más fácil en el mundo pequeño. De hecho, moverse en el mundo pequeño es mucho más fácil, como ya se pueden haber dado cuenta en el capítulo pasado. No, gumba de mierda. Y yo debo irme a mundo grande acá, ahora sí, para poder ir a esta puta estrella. Entonces vamos a ver si nos sale la primera, intentando que no demorarme tanto como la última vez. Si yo mal no me acuerdo, tirándome de acá, podía llegar hasta aquí. Perfecto. No, gumba gigante. No creo que me trollees como el gumba pequeño de la vez pasada. Y por acá, vamos a irnos lento, porque tengo un stick de mierda, ya saben. Vamos a irnos lentito. No. La forma legal, legal entre comillas, de llegar a este lugar es con el cañón, como lo mostré el capítulo pasado. El capítulo pasado mostré todo, la verdad. Bueno, no todo. Hubo más, muchos más fails. Pero mostré como todas las formas de llegar acá. Así que no me reclamen. En el capítulo pasado está todo. Es un capítulo bastante largo, la verdad. Por culpa de esta puta estrella. Que al final decidí no hacerla en ese capítulo. Ok, vamos a intentar hacer esto que nos salga la primera. Porque yo no quiero problemas en esta puta estrella. Que no es muy complicada. Si no me acuerdo, podía llegar así. Perfecto. Seis, son ocho. Ahí creo que las otras dos están acá. No, acá arriba hay una. ¿Cómo llegó ahí? Creo que con un doble salto llegó. No. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer esto bien. Si no sale bien, sale mal. Uh, perfecto. Muy bien. Y acá hay fuego. El cual me quiere quemar. No. No. Yo solo quiero la estrella. O sea, la moneda. Que ustedes la pescan y... No. ¡Corre! Perfecto. Corre del fuego. Corre del fuego. Perfecto. Y acá la otra estaba por allá. ¡Uy! Casi me caigo. Si no me equivoco está acá arriba. A ver, vamos a alejar un poco esto. Porque estoy muy encima. Ahí arriba está, ¿ven? A ver, hacemos esto. Puta nada. ¡Ah! Habilidad de wall jump. ¡Actívense! ¡Oh, excelente! ¿Ven? Se activaron cuando las nombré. Y vamos por esta puta estrella. Y hemos dado muchos problemas. Perfecto. Estrella número 98. Wiggles Red Coins. Excelente. Y creo que solo nos falta una. Para irnos a las 100 monedas. Y me fui a... El cuadro que no tenía nada que ver. Ay, sabía que algo estaba mal acá. Ok. Mundo pequeño. Porque siempre es bueno. ¿Cuál es la última estrella? Ah, ya me acordé. Make Wiggles Square. Ok. Vamos a hacer... Hacer lunes. Hacer lunes square a Wiggles. Ay, Dios mío. ¡Ah! ¡Me tome el culo! Ay. Solo chiste para entendidos. Vamos a hacer... En pocas palabras. Vamos a hacer que... El... Wiggles. Hago en Squirtle. Ay, Dios mío. Espero que uno de mis amigos esté viendo esto y me entendrá. ¡Puta madre! Hacer el puto salto. ¡Mario! ¡No te caigas! No te quemes el... ¡Puto! Ok. Muy bien. Si no me equivoco, lo primero que debemos hacer es ir acá arriba en mundo pequeño. No. No te caigas. ¡No te caigas! Hijo de la... Gran... Puta madre. Pero no importa. Estamos en mundo pequeño. Es fácil moverse acá. ¿Ven? Es fácil. ¡Fácil! Les digo. Es como hacer parkour. Parkour para newbies. Ok. Vamos a... ¡No! Hijo de puta. Parkour maricón. Ok. Vamos a hacer esto bien. Hagamos una hueá bien hecha. Agárramelo en la mecha. ¡Alíneate mierda! Ok. Oh no, 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 no. Ahí está alineado. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya nos subimos por acá. Lo primero que hay que hacer es que esta agua baje. Entonces debemos pegar un ground pound aquí. Y suena el sonido de una iglesia. Bueno, yo siempre lo he asimilado a una iglesia. No me pregunten por qué. Y ahora vamos a mundo gigante para poder... Hacer que el... Ah, voy a huear todo el rato. Va a ser que... Ah, el wiggle haga el... El squarple, sí, el squarple. Muy bien. El señor morado. Que al parecer se quiere matar. A Pochito. ¡No! ¡Pero no me mates a mí! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¡Hijo de puta! No me botes. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Halp? Ok, ya sé dónde estoy. Cuidado con las balas de cañón que salen por ahí. ¡Ah! ¡Mundo grande! ¡Demasiado grande! ¿Por qué? ¡Ay! No llegó. ¿Ven? Es horrible moverse en este puto mundo. A ver, señor morado. No me voy a meter contigo. No quiero problemas, ¿ok? Estamos aquí. Chupando tranquilos. Pasándola bien. Con la people. Así que por favor, no me hinches las bolas. Ok. Subimos acá. Y acá hay un hollín. ¿A cuál vamos a entrar? ¡Entra Mario, por el amor de Dios! Ay, gracias. A ver. Y Wiggle, que no sabe qué está pasando. Ok. ¿Qué pasa, Wiggle? ¿Tiene miedo? Ay, le pegué. Y no, Wiggle no sabe qué pasa. Ahí se supone que hay un diálogo, pero este rom ya saben que es una mierda. ¿Ven? Son unos flojos. No lo pusieron en el diálogo. Se supone que dice, ay, ¿qué estás haciendo en mi casa, eh? Mojate, mojate todo en mi casa. Y algo así. Sí, pero ya saben que yo no conozco otra cosa. En la juego de ciegas. Bueno, no el juego, sino que el rom. Sí. Y así como Wiggle se hace pequeño. A pochito, mírenlo. Mírenlo. ¡Ah, no, Wiggle! Wiggle, ¿por qué hiciste eso? ¡Tus hijos! ¡Tu madre! Tú, tú... Ay, ¿qué digo si vivía solo acá el weón? Acá rala, acá la estrella. Con efecto, red de cámara incluido. Nuevamente. Estrella número 99. Make Wiggle Square. Ok. Excelente, señores. Ya tenemos todas las estrellas del tercer sector. Si no me equivoco. Este era el último nivel. El nivel número 13. Y ahora vamos a ir... No, a este cuadro no. Vamos a ir... No, pero la puta madre, ¿dónde está la salida? Aquí está. Vamos a ir... Por... Las 100 bonillas. De todos los niveles. ¿Por qué ya no hay más niveles acá? Como se pueden haber dado cuenta. O como ya deben saber. Así que vamos a ir por el primer nivel. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este nivel? Era... Snowman Land. Que está por acá. Vamos a ir por Snowman Land. Vamos a hacerlo en orden. Así que yo los veo cuando tenga la 100 bonillas de todos los niveles. Música en acción. 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 ¡Gracias! 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 Tienes 100 monedas, Mario ganó poder estelar guardado en el castillo, ¿quieres guardar? Why the f***ing not. Muy bien chicos, y así es como terminamos con las 100 monedas de todo el sector 3. Así es señores, por fin. Pero ustedes se preguntarán, pero Predator se acabó un sector, ¿dónde está Bowser? Bueno, como me queda un poquito de tiempo, les voy a mostrar que, como todos deben saber, hay otro sector. Así es que aquí está, el cual veremos en el próximo capítulo de Super Mario 64. Así es, así que muchas gracias por ver, recuerden comentar, suscribirse y calificar este video. Y yo los veo en el próximo capítulo de Super Mario 64, donde iremos al cuarto y último sector, donde está el final y la batalla final contra Bowser. Así que muchas gracias por ver, y desde aquí yo les digo, si you let there. Vamos a intentar, pero creo que me devuelvo y ya no he quitado el helicóptero. Ay Dios mío, sueldo, ¿por qué más así? Vamos a intentarlo, sueldo. Deseenme, suerte, por favor. A ver, no me acuerdo, dime que sí, dime que sí. ¡Sí, perfecto! Muy bien, no podemos ir sin problemas.